saludos y bienvenidos a investi como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre y qué va a pasar esta semana entrante antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo y recuerda que esto no es consejo financiero estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fund rise para que inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi en 1985 ayudanos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita oficialmente comenzamos el cuarto y último trimestre con los reportes financieros traídos a ustedes por earnings whispers algunos son pepsi helen of troy applied blockchain teorey delta dominos pizza jp morgan wells fargo blackrock y fastener entre otros se espera volatilidad como siempre de estas empresas ya sea con alzas o caídas bitcoin retrocedió esta semana de los 65 mil dólares a los 62 mil dólares sin cambios por ahora se mantiene en este canal como una mariposa con resistencia entre los 70 y 72 mil dólares y soporte entre 55 y 50 mil dólares en promedio sus etfs cayeron 3.92 por ciento por la semana excepto como ya sabemos beat y el cual es contrario a lo que haga el precio de bitcoin huya inc adr símbolo h y y sigue en su apogeo con el brinco que ha estado dando el mercado chino sobrepasó los 6 dólares con un aumento esta semana de más de 22 por ciento y está mirando máximos por el año sobre los 6 dólares y 84 centavos alcanzados en mayo de este mismo año su gráfico mensual nos demuestra que tiene mucho espacio para correr y nuestro próximo objetivo son los 13 dólares lo cual sería una ganancia de más de 100 por ciento desde estos precios puya paga un dividendo de 52 centavos por acción para un rendimiento de 8.34 por ciento con fecha ex dividendo del miércoles 9 de octubre por si te interesa agarrar ese dividendo y tiene ganancias por el año de 98.88 por ciento huevo corp adr símbolo wb es otra de las empresas chinas aprovechando el momento y alcanzando máximos por el año cerrando a 11 dólares y 65 centavos al igual que huya tiene mucho espacio para correr y nuestro próximo objetivo son los 20 dólares que nos brindaría más o menos 71 por ciento de ganancias desde estos precios huevo paga un dividendo de 41 centavos por acción para un rendimiento de 3.50 por ciento con ganancias por el año de 17.14 por ciento vf corp símbolo vfc consigue máximos por el año por segunda semana consecutiva y sobrepasa los 21 dólares su gráfico mensual nos demuestra cómo la empresa ha sido aniquilada por los últimos 3 a 4 años pero ahora tiene espacio para rebotar hasta nuestro próximo objetivo de los 30 dólares vfc paga un dividendo de 36 centavos por acción para un rendimiento de 1.69 por ciento y tiene ganancias por el año de 13.35 por ciento avi símbolo a bbv se encuentra haciendo un bull flag lo que significa que tuvo una gran corrida como podemos ver desde el mes de junio y ahora está consolidando un empuje por encima de los 200 dólares le darán máximos por el año y como podemos ver en el gráfico mensual también serán máximos históricos lo que significa que el cohete sigue intacto avi paga un dividendo de 6 dólares y 13 centavos por acción para un rendimiento de 3.16 por ciento con fecha ex dividendo del 15 de octubre por si te interesan esos dividendos también y tiene ganancias por el año de 25.37 por ciento jp morgan chase símbolo jpm rebotó perfectamente de esta área de soporte en el canal alcista y se prepara para volatilidad con sus reportes financieros saliendo este próximo viernes su gráfico mensual nos enseña que un buen reporte el viernes puede enviar los precios por encima de los 220 dólares y alcanzar máximos históricos jp morgan paga un dividendo de 5 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 2.67 por ciento su fecha ex dividendo fue el viernes 4 de octubre así que estamos tarde para este dividendo a menos que sigas mis vídeos desde el lunes el cual lo cubrimos y tiene ganancias por el año de 24.17 por ciento meta platforms símbolo mta no se quiere detener y vuelve a alcanzar máximos por el año cotizando sobre los 595 dólares este empuje llevó a meta alcanzar máximos históricos y no existen resistencias que lo puedan detener en estos momentos meta paga un dividendo de un dólar y 50 centavos por acción para un rendimiento de 0.25 por ciento y tiene ganancias por el año de 68.36 por ciento oracle símbolo o rcl se ha mantenido fuerte desde el brinco en septiembre gracias a sus reportes financieros pero luego de varias semanas digiriendo la información parece estar lista para su próxima carrera la cual le dará máximos por el año al sobrepasar los 174 dólares esos mismos 174 dólares le darán máximos históricos y el cohete sigue funcionando en todos sus cilindros para cerrar el 2024 oracle tendrá bastante interés con su fecha ex dividendo aproximándose el próximo 10 de octubre de un dólar y 60 centavos por acción para un rendimiento de 0.94 por ciento y tiene ganancias por el año de 62.06 por ciento chevron corp símbolo cvx se encuentra batallando con esta resistencia cerca de los 153 dólares pero con el sector de energía calentándose de nuevo podría ser suficiente para comenzar una nueva corrida el gráfico mensual nos demuestra un soporte sólido cerca de los 140 dólares pero si por alguna razón lo pierde entonces podemos ver a chevron cotizando en los 120 dólares para finales de año chevron paga un dividendo de 6 dólares y 40 centavos por acción para un rendimiento de 4.25 por ciento y tiene leve ganancias por el año de 1.06 por ciento por otro lado exxon móvil símbolo x o m nos presenta una mejor oportunidad que chevron ya que acaba de alcanzar máximos por el año al sobrepasar los 124 dólares su gráfico mensual nos demuestra que esto también fueron máximos históricos lo cual significa que estamos en la libre para que sus precios sigan subiendo exxon paga un dividendo de 3 dólares y 80 centavos por acción para un rendimiento de 3.04 por ciento y tiene ganancias por el año de 24.85 por ciento otras 93 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunas históricos tales como automatic data processing aflac antero midstream atmos energy american express blackrock cheesecake factory calmean foods douglas emet ebay interactive broker ibn kinder morgan medlife manolive financial blueout capital tangier transalta targa resources tetratec unum group viper energy voyo financial vistracorp y wolverine worldwide entre muchas otras el ACP 500 tuvo una leve ganancia de 0.26 por ciento por la semana pero esto no fue suficiente para tocar máximos por el año e históricos en el proceso lo cual sería sobrepasando los 574 dólares y 71 centavos este precio es su nueva resistencia y los precios entre 565 y 560 dólares debe actuar como soporte pero tiene mejor soporte cerca de los 540 dólares hago un dividendo de 7 dólares y un centavo por acción para un rendimiento de un rendimiento de 1.22 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 20.55 por ciento el dow jones también se alzó 0.11 por ciento esta semana también se acercó pero no llegó a máximos por el año e históricos lo cual sería sobre los 426 dólares y 21 centavos tiene un buen soporte entre los 400 y 410 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 92 centavos por acción para un rendimiento de 1.63 por ciento y tiene ganancias por el año de 12.35 por ciento el rossol 2000 retrocedió otros 0.54 por ciento por la semana tiene una resistencia en los 225 dólares y varios soportes entre los 210 y 200 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 57 centavos por acción para un rendimiento de 1.17 por ciento y nos ofrece ganancias por el año de 9.19 por ciento el nasdaq apretó una leve alza de 0.12 por ciento esta semana necesita sobrepasar los 494 dólares para tener un chance de ver máximos por el año e históricos a finales del 2024 mantiene su resistencia para máximos por el año e históricos en los 503 dólares y tiene soporte entre los 460 y 450 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 82 centavos por acción para un rendimiento de 0.58 por ciento y tiene ganancias por el año de 19 por ciento es todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investi como decimos en investi invierte en ti los veo mañana hasta entonces porque se bonito